Hola que tal amigos de youtube, soy crack405 y en este pequeño video tutorial os voy a enseñar a activar su Windows 8 Pro Bueno lo primero que debes hacer es descargarte el activador que por lo general te lo voy a dejar en la descripción del video Y desde ahí puedes activarlo Bueno es Windows 8 activate, lo primero que debemos hacer es ejecutar con administrador Y mientras eso pues te aconsejo que tu conexión a internet debe estar totalmente desconectada para que puedas hacer esto Bueno pues esperamos a que cargue, por lo general siempre demora un poco Mientras eso voy a postar el video O no, mejor esperemos a que cargue nuestra aplicación para activar nuestro Windows 8 Ok mis amigos, bueno lo primero que debemos hacer es dar acá donde dice English Y ahora nos dirigimos a Begir Mod Y posterior a esto en la opción que dice Windows 8 más Server 2012 Y a continuación install pirate de activación Bueno damos clic ahí Y mientras este proceso está en curso Pues yo voy a pausar el video Bueno entonces pues cuando ya termine pues obviamente Ustedes va a reiniciar su PC Y mientras esto pues yo iré a pausar el video Puesto que de pronto se me tira todo Hola amigos y bueno ya después de haber reiniciado su PC Acá nos va a aparecer esto El nombre de la licencia, el Windows 8 Y ahora les muestro La parte donde dice que nuestro Windows ha quedado activado permanentemente Entonces para ello voy a irme a diligenciar un código No lo activé por CMD porque encontré que hay un problemita Y bueno siempre utilicé la aplicación Ahora pues obviamente vamos a abrir el CMD Recordemos que debemos ejecutarlo como administrador Y pegar este código Bueno pues como nos aparece acá el equipo está activado de forma permanente Bueno amigos eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video tutorial Y no olvides suscribirte a mi canal Soy Krat405 y los espero en nuevos video tutoriales Desde el sistema operativo Windows 8 Voy a comenzar a hacer todos los video tutoriales Que más me han pedido por mensaje privado Muchas gracias y hasta la próxima